Hola amigos de Quemando y Gozando y el consejito de esta semana es uno muy sencillo, si te da mucha pereza ir al gimnasio, si no te gusta hacer ejercicio sola, pues sabes que tener un compañero para hacer ejercicio puede ser la solución, esto te ayuda a motivarte, esto te ayuda a que seas más constante y obviamente a que encuentres su punto y que juntos puedan lograr la meta de adelgazar. Así que yo me voy a hacer ejercicio porque he invitado a unas amigas que vienen por ahí, hey, bueno y antes de irnos a hacer ejercicio aquí como mi amiga Tisby, si quieres encontrar verdad más rutinas que te ayuden a adelgazar, que te ayuden a sentirte feliz y que te motiven, te invito a que veas este video que he creado para ti en quemandoygozando.com, no olvides de suscribirte a mi canal y de compartir este video con todas las personas que amas, que quieres y ahora te dejo porque estas dos chicas, y yo necesitamos ejercitarlos, así que nos vemos hasta la próxima, chao, vámonos. Ok, no olvides de compartir este video. ¡Peace!